Los esports o deportes electrónicos son mainstream, y ya desde hace tiempo. Millones de personas siguen estas competiciones de videojuegos, por internet o en los estadios. Y eso mueve mucho dinero. Los clubes deportivos tradicionales lo saben y también quieren llevarse una tajada del pastel. ¿Qué significa esto para los gamers? Este es nuestro tema de hoy en Enlaces. Alemania es el campeón del mundo de la FIFA. ¿Lo sabían? Me van a decir, no, ¿cómo crees? Es Francia. Pero no estoy hablando del fútbol sobre pasto, sino del videojuego. El gamer Mohamed Harcouz, mejor conocido como Mahoba, ganó en agosto la Copa Mundial Electrónica de la FIFA, el mayor torneo de fútbol virtual. Hablamos con él y le preguntamos qué le parece el nuevo FIFA 20. El desarrollador de videojuegos EA Sports ha tenido muy en cuenta los deseos de la comunidad gamer para su FIFA 20. Es muy distinto a FIFA 19. Es realmente complicado, que es lo que todos querían. Sobre todo los profesionales y quienes juegan mucho. Sientes que vas mejorando, que descubres cosas. Estamos muy satisfechos. Las defensas se han reforzado y los videojugadores no podrán delegar en la inteligencia artificial, tanto como hasta ahora. Lo más nuevo es que hay que defender manualmente. Tienes que seleccionar a un jugador y apretar la tecla para robar el balón. Hasta ahora esto estaba muy asistido por la computadora. Creo que es el mayor cambio. La física ha mejorado. Los disparos son más realistas y la experiencia de juego más auténtica. Además, los lanzamientos de faltas y penales son más precisos. En el modo volta, el fútbol callejero se incorpora al paquete FIFA. Se pueden crear jugadoras y jugadores propios que pueden competir en pabellones y campos de todo el mundo. También el rival de FIFA, Pro Evolution Soccer de Konami, cuenta con novedades. Sus desarrolladores han apostado por un mayor realismo en eFootball PES 2020. Junto al futbolista Andrés Iniesta, crearon un regate más dinámico. También escanearon en 3D los estadios asociados para integrarlos de forma realista en el juego. Y en el modo Liga Master, se puede elegir a entrenadores legendarios como avatares. Incluso el algoritmo de fichaje se basa en datos reales. El Juventus Turín ya no existe en el FIFA 20. Ahí se llama Piemonte Calcho. ¿Pero por qué? Pro Evolution Soccer compró los derechos exclusivos del nombre, logo, estadio y hasta de la camiseta. Por otro lado, los clubes tradicionales quieren ganar popularidad en los esports y llegar a los millones de jóvenes gamers. Y también muchos jugadores hacen guiños a ese mundo. Algunos futbolistas profesionales reales celebran sus goles en cancha con bailes sacados de Fortnite. O como Mesut y Otzil, crean sus propios equipos electrónicos. ¿Y por qué no? Es divertido. Y además, este sector produce mucho dinero. En 2019, tiene pronosticado facturar mil millones de euros. 26% más que en 2018. Así que no es sorpresa que más de la mitad de los equipos de la Bundesliga contraten a jugadores de videojuegos. Y no solo es eso. Hay un auténtico mercado de fichajes. Ahora, veremos lo que los gamers profesionales reciben a cambio. El Schalke se enfrenta al Gerta Berlín. Y Tim Schwartmann, alias Slatka, tiene el partido en sus manos. Es probablemente el gamer profesional más exitoso del club de fútbol alemán. Hay coincidencias entre el equipo profesional y yo, por supuesto. Sinceramente, podría mejorar en la delantera. En cambio, en la defensa soy muy bueno. Creo que eso es algo en lo que el Schalke también destaca. En la Bundesliga virtual, Latka ha llevado al Schalke a la sexta posición de 22 equipos. Gracias al club, puede dedicarse a esto en cuerpo y alma. Para mí es una gran ventaja jugar para el Schalke. Empezando porque tengo un apartamento del Schalke del que no me tengo que ocupar. Puedo vivir ahí y dedicarme a jugar y comer. Eso es una gran ventaja. Y luego, si tengo cualquier molestia, por ejemplo, en la espalda, puedo venir y que me vea un fisioterapeuta. Tim creció cerca del estadio del Schalke en Gelsenkirchen, en el oeste de Alemania. Es hincha desde niño cuando jugaba al fútbol sobre la cancha. Pero su talento es la variante virtual, donde tiene mucho que aportar. Confío en la digitalización, en cuestiones como los directos en streaming o cómo presentarse en las redes sociales. El mundo digital en general es cada vez más importante, también en relación al fútbol clásico. Creo que el fútbol puede aprender de los esports y viceversa. Tim Schwabman dedica la mitad de su tiempo a las relaciones públicas. Partidos amistosos con profesionales del fútbol y actividades en las redes sociales. Su canal de YouTube tiene 180.000 seguidores. Y gracias a él, más gente conoce al Schalke. Que los clubs de la Bundesliga inviertan en un equipo de fútbol virtual suena lógico. También para personas que no tengan mucho que ver con este medio. Pero, ¿qué pasa cuando dejan los videojuegos de fútbol y crean un equipo para jugar un juego de estrategias? El Schalke hizo precisamente eso. Es el primer club de fútbol alemán que tiene un equipo del League of Legends. Y ha tenido mucho éxito. Al parecer, los blanquiazules son uno de los mejores equipos de toda Europa. ¿Quieren ver cómo entrenan? Sesión de entrenamiento del Schalke con jugadores de Corea del Sur, Rumanía, Suecia y España. Un entrenamiento algo distinto al de los futbolistas. De hecho, este juego no tiene nada que ver con el fútbol. Es evidente que el Schalke quiere atraer también a otro tipo de seguidores. Mucha gente adora nuestro equipo de League of Legends y así se hacen fans del Schalke. El Schalke es el primer club de la Bundesliga que apuesta por un juego no relacionado con el fútbol. A muchos aficionados les cuesta entenderlo, pero el éxito parece darle razón al club. League of Legends une a gamers de todo el mundo. El equipo del Schalke tiene seguidores que ni siquiera saben que la actividad principal del club es el fútbol. El negocio es muy similar al del fútbol. Tenemos ingresos de patrocinadores de los medios, de la comercialización televisiva, del merchandising y del contenido digital. Son cosas que conocemos y dominamos por el fútbol. El marketing del fútbol y de su versión digital es muy parecida, pero otros temas son más controvertidos. Por ejemplo, ¿es el eSport un deporte? El Comité Olímpico Internacional está estudiando el caso, pero es difícil predecir si algún día lo llegará a reconocer como disciplina olímpica. Las principales trabas son el excesivo interés económico y el hecho de que a menudo el objetivo de los eSports es la muerte del contrincante virtual. Pero vamos a ver qué piensan los científicos al respecto. Es una competición, un partido y eso ya es deportivo. Ocurren cosas a nivel cardiovascular, la frecuencia cardíaca y respiratoria se dispara. El estrés es enorme porque el juego es muy rápido. Y esa rapidez se traduce en movimientos asimétricos a izquierda y derecha, hasta 400 movimientos en poco tiempo, en un minuto. Es alto rendimiento y si se tienen en cuenta las componentes técnicas y tácticas, vemos que son las mismas que caracterizan al deporte. En la Escuela Superior de Deportes de Alemania, en Colonia, el profesor Ingo Fraubbüse y su equipo desarrollaron una prueba de esfuerzo para gamers. Miden los niveles cardiovasculares mientras los deportistas corren sobre una cinta. ¿Los gamers que están en forma renden más? Con una buena condición física se tiene más resistencia, se puede jugar más tiempo en niveles más altos. En segundo lugar, se resiste mejor el estrés. En situaciones críticas se aguantan más, se mantiene la calma y se es más eficaz. Y en tercer lugar, el cuerpo es más estable si se tiene una musculatura activa. Si el tronco es fuerte, los brazos se mueven mejor y se es más rápido y flexible. Otras pruebas miden la rapidez de reacción y la frecuencia de movimiento de ambas manos. ¿Se puede entrenar para llegar a ser un gamer exitoso y qué es lo que hace a un buen jugador? En primer lugar, alta velocidad en todas las actividades motrices. También buena receptividad, precisión y percepción. Todo se sucede a una velocidad vertiginosa. Estas capacidades no solo son talentos, también se pueden entrenar. Los participantes de este estudio científico juegan aproximadamente 25 horas a la semana. Y como vimos, no es nada sencillo. Para jugar videojuegos a alto nivel se necesita disciplina y entrenamiento. Hay que adestrar los reflejos, la velocidad, la estrategia. Y se invierten al menos tantas horas como en el deporte convencional. Hablando de eso, no dudaría que hoy en día haya más jóvenes soñando en volverse gamers profesionales que futbolistas. Y para ellos, aquí les dejamos algunos consejos de Tim Latka. Es importante divertirse con el juego y tener ambición, como en todos los ámbitos de la vida. Si uno invierte mucho tiempo, pronto va a mejorar. También es importante tener una defensa de cuatro fuerte y no poner a los centrocampistas a correr tras el contrincante. En el juego de FIFA, la defensa de cuatro suele ser muy fuerte. Otra cosa importante es volver a ver los propios goles y los goles recibidos al final de la partida. Analizarlos, ver que falló y que salió bien. Y aplicarlo en futuras partidas. Así se mejora muy rápido. Pues ya lo saben, nada más hay que echarle todos los kilos. Y quizás así lleguen a competir contra los mejores del mundo. Como por ejemplo contra mí. La verdad es que soy pésimo, pero dejen entrenar unos días, ve unos tutoriales, me encancho y ya verán. Me quedo con ganas de más, pero ya nos veremos en la siguiente partida. No se pierdan la próxima edición de Enlaces. Adiós.